Buenas tardes, lo que pasa es que a mi cuñado Dair Ortiz, a él le detectaron un tumor y desde ahí para acá, eso fue en agosto, en Medicadis, y por no tener convenio me di más con la clínica pues que le puedan hacer esa operación, entonces de ahí para acá, que exámenes, que una cosa, que otra lo tuvieron hospitalizado en el Federico Lleras y pues también le hicieron exámenes allá y todo pero ahorita en el último examen le dijeron que le daban una cita para operarlo en Bogotá y le daban la cita hasta junio y que si tenía plata, o sea, para operarlo particular, le costaba dos millones lo operaban el sábado pasado, ahorita este sábado que pasó, entonces, o sea, pues desde agosto y ya donde vamos y él es malito, malito, entre más días y no hay posibilidad que lo atiendan ¿El nombre de su cuñado? Dair Ortiz ¿Cuántos años tiene? Tiene 58 ¿De qué tumor le detectaron? Al pie de los riñones, tiene un tumor y tiene otro, como en el pulmón, tiene también otro que es que pequeño y ahorita un examen que le hicieron en el Tórax, le salió también mal y esa operación que le hacen en Bogotá pero hasta junio y él entre más días más malito, malito y no Bueno, vamos a darle el teléfono de Marta Ortiz, la amiga de la Tapitón que tenemos muy buenos, digamos, los nexos con Medimax para ver cómo podemos ayudarle en esas horas para que su cuñado pueda tenerle ¿Por qué van a la edición de Marta Ortiz? D ngày el estado